¡Holi! Hoy día es martes, ayer fue lunes y no grabé nada, así que mil disculpas de verdad, ayer fue un día no sé si feo pero un tanto complicado, entonces preferí no, o sea, enfocarme en mis cosas y no andar blogueando porque en verdad como que no tenía ganas, entonces si voy a hacer esto va a ser porque me gusta y no por una obligación entonces, pero sí, lo eché mucho de menos, o sea, yo decía quiero bloguear y después ya me enfocaba en mis cosas y en verdad no podía andar blogueando así que no sé cómo definir el día de ayer, fue complicado, fue muy complicado no sé cómo explicarle la situación, pero estoy bien, estoy mejor, eso sí tampoco es que, no sé, hay muchos que me preguntan si se me ha muerto alguien, no, o sea, en verdad no gracias a Dios no se ha muerto nadie y, ah, tenía otro tema que tocarles a ustedes, o sea hay un niño que me pone en, a ver, ayer estuve leyendo los comentarios del último blog y me ponía que era súper carera, que bajara los precios de la tienda, etcétera hay muchos que le respondieron que si consideraban que las cosas que yo vendía, ah, porque él me puso que era todo réplica y en verdad yo vendo réplicas y vendo cosas originales, o sea, siempre que me pregunten yo les voy a responder con la verdad porque yo también estuve comprando mucho y también me mintieron y es feo, o sea, en verdad no se hace así que yo jamás lo haría, o sea, quiero que tengan eso claro y... y, ¿qué le iba a decir? de que, bueno, eso ahora, las cosas originales a mí me cuesta muchísimo traerlas a Chile una, porque el problema de aduana es heavy o sea, traer algo a Chile es muy complicado que te abren las cajas, que te las revisan, que te multan que a mí me han multado cajas y nos sale barato la multa, o sea, me salió 90.000 pesos para que ustedes vayan entendiendo más o menos es porque traes mucho de un producto repetido entonces es complicado hacer los pedidos, es complicado que lleguen, etcétera y si yo lo hago es porque me gusta porque me gusta el área del maquillaje, me gusta vender los productos me gusta todo el área de la venta, el maquillaje y qué mejor que tener una tienda de eso, o sea, no sé, a mí me llena y les voy a contar otra infidencia de donde traigo los productos de Estados Unidos obviamente son todos originales la marca NYX, ELF, Milani, Real Techniques, etcétera me sale entre 50 y 60 mil pesos chilenos el puro envío de una caja y la caja no es grande porque si es grande te la van a dar una aduana entonces, para que vean ustedes cómo yo no puedo bajar tanto los precios, más yo debería, con el alza del dólar yo compro todo en dólares con el alza del dólar yo debería subir los precios y lo he mantenido porque obviamente quiero que sean cosas que pueden comprar o sea, que pueden en peso chileno puedan todavía acceder a ellas entonces si yo las subiera no sé, tendría que estarle subiendo unos 3 mil pesos por lo menos a cada producto más entonces no lo hago por lo mismo porque me gusta y no quiero que sea algo como como inalcanzable para poder comprar hay muchas personas que me compran miles, yo de verdad le agradezco a todos o sea, de verdad la recepción que tiene mi tienda es muy buena y la recepción que tiene YouTube también es maravillosa o sea, yo no me puedo quejar de nada estoy llena de amor así que pero eso ese es el tema o sea, yo en verdad aunque quisiera creo que no podría bajar los precios subirlos tendría que hacerlo pero no lo he hecho entonces no sé mal ahí mal ahí porque se enfocan en algo de claro, o sea Elf vale un dólar en Estados Unidos o tres o cinco y aquí claramente yo lo tengo que traer lo de un dólar no sé, lo más barato que tengo a 3.500 pesos y en verdad si sacan la cuenta yo de verdad que con los productos Elf no gano casi nada o sea es muy poco yo creo que mil pesos si es que o menos de mil pesos pero yo de verdad para que ustedes conozcan yo les cuento porque yo tengo confianza tengo que alambrar la mano y yo les cuento porque se me calambró el brazo porque yo tengo confianza con ustedes y quiero que sepan y entiendan el porqué de las cosas entonces por eso les estoy contando estas cosas pero sí así que yo no puedo bajar los precios o sea por más que quiera ojalá traerlo al mismo precio de allá pero en verdad no se puede porque hay que pagar envío hay que pagar costo de aduan hay una infinidad de cosas que yo creo que el común de la gente no tiene idea niñas y niños eso pasa así que eso yo ahora me voy a ir al mall creo que voy a almorzar con la Mariela así que estoy hablando también con una peluquería que es como un centro de estética donde se quieren encargar de hacerme el pelo y las uñas y que obviamente vaya hablando de ellos y todo a ver cómo me parece y de verdad que me tiene demasiado emocionada yo tenía reunión con ellos pero en verdad no pude así que estaba hablando por Whatsapp ahora para tomar una nueva fecha para poder juntarnos hola di hola oye tu ojo está maravilloso ¿verdad? no tengo nada nada de nada vamos a comer comida china las bebidas están al revés así que eso voy a almorzar ahora y después las cuento hola salimos recién de almorzar y nos vamos para yo me voy a ir a la mariela porque me voy a juntar con mi prima pero más tarde como a las 5 entonces me quedan dos ¿dónde está la baja de esto? ay ay y y y nos estábamos riendo porque donde estábamos bueno el auto está como en el tercer nivel entonces tuvimos que subir dos escaleras y llegamos demasiado para arriba y llegamos demasiado para la carrera así como y la cosa es que eso vamos a ir ahora al trabajo de la Mari por mientras y después me toca venirme caminando como 30 años para poder llegar a aquel mall pero bueno es lo que hay y necesito un baño urgente esto hay que me hago pipí pero heavy tanto que te aman las niñas ay ¿cómo fue que te pusieron? tía Mariela Lovers un hashtag tía Mariela Lovers que gracioso ¿ahora le respondí? ¿sí? pues sí le puse ahí qué tierna amorosa le puse que también tenía sentido lo bueno porque se reía mucho con las ah el del disparo el video ah ya donde salía la catita ah sí eso entonces le dije que tenía sentido el humor amorosa la niña estamos en la oficina de Mariela me está tomando un tecito estaba con el iPad recién solucionando un par de problemas con mucha paciencia mucha mucha así que ahora probablemente bueno la verdad es que no sé ¿qué estábamos diciendo? ah que parecía que me lleva ahora pero no es seguro es como nada es seguro hoy en día les voy a mostrar tu pecera la mayoría de una pecera acá pero esto no es de ellos o sea que se lo traen entonces ya lo vende por cariño y ahí esos son de regalo esos son de regalo dice son para para combatan las hormigas con claro oh claro la que más la que más puede comer dulce dios oh my goodness oh my goodness oh my goodness no oh my goodness oh my goodness y eso es pero es con expresiones oh my goodness oh my goodness así toma uno toma dos ¿te acordás el video que hicimos acá? oh my goodness oh my goodness ¿te acordás que yo ya no te miro? oh y después en tu casa ¿y dónde es? no hola soy Mariela Fuentealba o algo así hola soy Mariela Fuentealba y represento algo así de la agencia de la agencia de la agencia oh pero dios mío lo grabamos y no vieron toma uno toma uno y al final terminamos en tu casa grabando ¿no te acordás? sí a la hora de almuerzo sí oh dios dos una tarde repitiendo y es que al final le uníamos play la agencia que atro esa es la de la mamá de la vacina me gusta la foto porque hay en cámara rápida di hola hola bueno lo último que les grabé estaba comiendo estaba comiendo almuerzo estaba almorzando y después bueno tuve que ir al centro hacer unos trámites ir a buscar un notebook etcétera y ahora estamos aquí en un café en el café del mall plaza del trébol se llama Maginot siempre hemos venido acá toda la vida me pedí un jugo de frambuesa completo y jugo de frambuesa completo hoy he andado para arriba y para abajo y no sé extraño estoy un poco asustar en este momento estoy como bien estresada pero bueno es lo que hay me gusta está demasiado bueno lo encontraste se abrió en serio no sé no está bueno está violando y después de acá me tengo que ir a maquillar a mi tía porque tía la tía está Falabelle y la voy a maquillar así que me dijo invité a una amiga así que hola amiga porque supuestamente la Marcela yo creo que va a ver el vlog después así que eso eso es prohibido pero mientras vamos a comer porque aceptamos mi frey holi vengo llegando y me voy al tiro vengo llegando a mi casa pero hice ya la maletita porque me voy a maquillar a mi tía y a su amiga así que eso yo creo que las voy a llevar conmigo y les voy a mostrar por último cómo quedó cómo quedó tu maquillaje no grabaste ah bonito a la fiesta para verla a la fiesta para verla son topísimas estas cabras ya te gustamos somos la artista de la casa me prestaron el rostro hola así cuando me maquillé estaba maquillando fue lo lo de la Connie saluda ¿qué estás haciendo enana? ah ¿viste que te está quedando bien? seca esta cabra masa, masa ahí lo puse más oscuro sí se nota está acá yo me noto cerca ya llegué de la casa de mi tía porque la fui a maquillar y todo eso a ella y a su amiga y quedaron bastante decente yo hice el rostro todo bueno ella eligieron sus labiales así que nada que hacer ahí pero quedaron bastante bien y ahora yo estaba editando un vlog bueno primero llegué y les puse el vlog de hoy día ya está listo y me puse a editar otro para dejarlo subiendo porque me voy a ir a duchar ahora porque ya son las 22.18 oh my gosh estaba tomando agüita que tenía en el refri así que me la traje y eso ahora me voy a ir a duchar porque de arriba tengo demasiado sueño entonces quiero ducharme luego para acostarme y sacarme en el lente de contacto el otro día me duché con el lente de contacto no lo puedo creer oh my goodness y así que eso me voy a ir a duchar para acostarme y ver papá en la frifa que me quedé muy emocionada así que a ver si les tuviese que poner nota hoy día hoy día ha sido muchas cosas hoy día almorcé con la Mariela pues tomé once con mi primer medio tuve que ir al centro volver wow así que ahora me vine llegué tuve que ir a maquillar a mi tía a su amiga y después volví tuve que ir editando ya me dieron las 10 y media así que me voy a ir a duchar porque mañana es un nuevo día de trabajo y eso mañana tengo harta pega o sea tengo que mañana si es ir tengo que ir a Turfus porque ya no puedo dejar más tengo como 7 paquetes hechos en la oficina y tengo que dejarlo así que eso me voy a ir a duchar ahora y nos vemos más ratito cuando me acueste porque me tengo que secar el pelo y todo el show no sé qué y voy a terminar esto para dejar los dos vlogs subiendo tengo uno que edito ayer y uno que tengo que edito hoy día entonces ya dejo el computador prendido porque dejarlo prendido o sea como que vale la pena por dos videos o tres videos pero por uno no lo dejo prendido en la noche así que eso mi hora favorita ya si llora si yo escuché te sube conmigo ya se va perdón